Piso 23 de la tarde media Ahí viene el ascensor, estamos en el piso 23 Hola Permiso, que quiero pedir Oh, ok Oh, ok Oh, ok Claro, claro Qué calor que se ve adentro Ok Bueno, este es el hotel Melia, 23 pisos, no se pudo ver bien la ciudad, pero bueno Un vídeo corto Muy bonito el hotel, la verdad Bien Bueno, ya está Bien Bien Gracias.